A eso hay que ver el primer producto de esta tarde, el primer premio que es este Una patineta con equipo de protección Que comience la diversión Con este modelo de madera ultraligera de alta resistencia Acompañado por casco, rodilleras, coderas y muñequeras Muy bien, empezamos con los precios Payoya, cual es el correcto